Colombia se localiza en el norte de América del Sur. Es un lugar lleno de paisajes, ritmos y culturas. Es el segundo país con más diversidad biológica en el mundo, la cual se manifiesta, entre otras cosas, por su variedad de ecosistemas, los cuales son la base de múltiples beneficios. Sin embargo, alrededor de esta riqueza existen diferentes intereses y visiones, y muchas veces la transformación de estos ecosistemas para fines particulares ocasiona la pérdida de beneficios para otros. Estos conflictos están incrementándose en el mundo. A pesar de esto, han surgido valiosas iniciativas a nivel local, donde diferentes actores interesados en un bienestar común se han organizado y han llegado a acuerdos con instituciones y sectores productivos para proteger y gestionar de una mejor forma el territorio. Sin embargo, este es un camino largo, donde la inclusión, la construcción de confianza y el diálogo son factores fundamentales y necesarios para construir un mundo donde quepan otros mundos y prime el bienestar común. En tu vida diaria dependes de los beneficios que nos brinda la naturaleza. El agua que utilizas viene de los páramos, los árboles purifican el aire que respiras, el alimento proviene de la tierra. En general, la vida misma desde su sentido más espiritual hasta su hace física depende de la naturaleza. La gran diversidad de ecosistemas que hay en Colombia como bosques, manglares, páramos y humedales cumplen importantes funciones como la regulación y provisión hídrica, la prevención de la erosión, la regulación del clima y muchas más que permiten la existencia de la vida en la tierra. La idea de los servicios ecosistémicos relaciona a la sociedad con los ecosistemas y constituyen un obsequio que la naturaleza da a los seres humanos, un obsequio de infinito valor para todos nosotros. Los servicios ecosistémicos son el conjunto de beneficios que las sociedades obtienen del funcionamiento de los ecosistemas y que puede ser, digamos, muy pedagógico, que puede servir muchísimo para generar vínculos que se han ido perdiendo en la comprensión de las relaciones sociedad y naturaleza. El concepto de servicios ambientales para aplicarlo desde comunidad hasta país y hasta globo es interesante, sobre todo en la aplicación puramente local. Son mecanismos que se han diseñado y que se están diseñando y que se están implementando para ver cómo se puede cuidar mejor el planeta también. Nos orienta hacia la búsqueda de un manejo de mediano y largo plazo de los recursos de los que viven las comunidades y de los que vive una nación, siempre y cuando se llegue a acuerdos sobre un acceso y un aprovechamiento equilibrado de los mismos. Lo más importante de ese enfoque es que ha puesto de presente que realmente nuestra vida depende fundamentalmente de esos procesos naturales que realizan los ecosistemas. Aquí reconocemos que en este pedazo de territorio o ecosistema tenemos unos flujos particulares que benefician a unos, pero que pueden amenazar el bienestar de otros y cómo podemos entender esos intereses individuales y grupales para poder poner a funcionar el ecosistema como un todo en beneficio del común. La comunión de los humanitos con la naturaleza de la que forman parte, la certeza de que somos hermanos de todo lo que tiene piernas, pero también de todo lo que tiene patas, alas o raíces. Y esto es lo que hay que intentar recuperar. El río es la vida, es la existencia, ahí está la comida, ahí están los espíritus, ahí está la savia, está la magia, lo que nos va cohesionando y fortaleciendo nuestro existir. La heterogeneidad del territorio colombiano permite evidenciar estos beneficios en cada rincón del país. Por ejemplo, la cuenca del río Coello, la cual se encuentra ubicada en el departamento del Tolima, es reconocida por ser base de múltiples servicios ecosistémicos. Adicionalmente es la principal red hídrica del Tolima, de la cual se beneficia Uso Coello, el distrito de riego más grande de Colombia. Servicios como agua, paisaje, regulación, aprovisionamiento, clima, y dando las condiciones para que se genere también una actividad productiva como es la agricultura en esta zona del país, que ha sido considerada como una despensa agrícola alimentaria para esta región de Colombia. Colombia tiene un inmenso potencial, un inmenso patrimonio, pero la existencia de ese inmenso patrimonio ha desatado unos intereses desbordados por la apropiación de esos recursos, recursos de la biodiversidad, recursos del suelo, del subsuelo, y esto precisamente ha sido uno de los factores principales en desbordar los conflictos y llevarlos a una guerra que ya no solo se está desarrollando en el interior del país, sino que amenaza nuestras propias fronteras. La disputa por el acceso y uso de los recursos naturales por parte de diferentes actores genera conflictos socioambientales, ya que intereses específicos pueden afectar servicios ecosistémicos básicos para la población. Algunas veces, decisiones particulares sobre el uso de los recursos suelen favorecer beneficios de corto plazo, generando costos sociales de largo plazo. Sus consecuencias suelen ser El desplazamiento y la pérdida de bienestar de diferentes habitantes del territorio debido a la degradación de ecosistemas que son base de beneficios fundamentales. Muchas veces estos conflictos se caracterizan por asimetrías de poder e incluso se asocian a dinámicas complejas como la demanda de recursos específicos a nivel global que finalmente afectan en una escala local. Según la lista roja de ecosistemas, se estima que uno de cada cuatro ecosistemas en el país se encuentra degradado. Los bosques secos y húmedos del centro y del Caribe son los más afectados y más de la mitad de los 82 identificados se encuentra en peligro crítico debido a actividades del ser humano. Yo definiría primero que llamamos conflictos ambientales. Yo creo que podemos hablar de un conflicto cuando hay una ausencia de acción colectiva. En Colombia tenemos ejemplos de todos estos conflictos asociados con la agricultura, con la minería, con el desarrollo de infraestructura, en una sociedad muy segmentada y muy asimétrica. Usualmente, no en todos los casos, pero en muchos casos de conflicto ambiental, sobre todo entre comunidades étnicas o campesinas, corporaciones y el Estado, o actores armados, el conflicto involucra también una visión muy diferente de lo que es el mundo. Eso es lo que llamamos un conflicto ontológico o un conflicto cultural distributivo y que hay que abordarlo de esa manera, o sea, yendo más allá de la economía, de la política, de la cultura, a meterse en el terreno de las cosmovisiones, cosmoacciones y las concesiones del mundo. Tenemos 115 conflictos inventariados, más o menos un 30% de los conflictos ambientales están asociados con el sector extractivo minero, con la minería. Se están desarrollando actividades económicas en sitios donde están afectando la base natural, que ahí está la biodiversidad y toda la provisión de los servicios ecosistémicos. La mayor parte de los conflictos se ubican en dos grandes regiones, en la costa caribe colombiana y en la zona andina. Por esa razón se generan tantos conflictos. El 70% de la población colombiana vive allí. Entonces, actividades grandes, actividades extractivas, pues afectan, la probabilidad que afecten a las comunidades, pues es alta. Según las proyecciones del IDEAM, en 2022 el sector agrícola será el que más incremente el consumo hídrico, seguido del sector de hidrocarburos. Esta tendencia, junto a la erosión y el cambio climático, representará el desencadenamiento de diversos conflictos ambientales en torno al agua. Lo que pasa es que en muchos sectores, los daños ecológicos, las lastimaduras de la naturaleza, no se sienten enseguida. O sea que los lastimados demoran en darse cuenta de que los daños a la naturaleza son también daños a la gente, ¿verdad? En el caso de la cuenca del río Coello, el desarrollo de sistemas productivos como la ganadería extensiva, las malas prácticas agrícolas y la potencial implementación de proyectos mineros a cielo abierto generan y pueden aumentar la vulnerabilidad en la oferta y calidad de servicios ecosistémicos. Estamos aquí en un escenario importante para la cuenca del río Coello, un escenario de una situación de conflicto bastante importante y básicamente relacionado con el uso que se le está dando a la alta montaña. Áreas bajo ganadería extensiva en ecosistemas muy sensibles como es el bosque altoandino. Las repercusiones que tiene Cuenca Bajo son importantes en términos no solamente de los riesgos que genera las avalanchas sobre el río Anaime, sino también el impacto sobre la calidad de agua. También hemos venido hablando con las comunidades campesinas para ver si se edifican, si se construyen otras prácticas productivas que tengan en cuenta que no pueden seguir en la lógica de contaminación de suelos o en la producción de alimentos contaminados. Nosotros hemos creído que hay que producir un alimento, una salud en las comunidades pensando en la conservación de los ecosistemas pero también en la salud de la gente. Yo veo que el clima ha cambiado porque mucha tala de bosques y sobre todo pues que ya el tiempo cambia mucho y las aguas también se merman. De por sí en un nacimiento donde nace 30, 40 litros por minuto, segundo, ya la mayoría están secos. Entonces eso también se le dificulta a uno como campesino porque uno trabaja es con el agua porque si no hay agua pues no podemos sobrevivir ni los animales ni uno. Y además hemos visto que el proyecto Minero de la Colosa puede afectar una dinámica agropecuaria no solamente en el municipio de Cajamarca sino en la parte plana de la cuenca. La Contraloría General de la República hizo una priorización de los principales problemas que tiene el departamento del Tolima y ha detectado que una de las mayores dificultades está en el tema de la minería ligado al medio ambiente. Entonces estamos iniciando unas acciones concretas para mirar a ver cómo respaldamos las iniciativas ciudadanas y podemos crear una conciencia y una participación más activa de todos los implicados. La cuenca del río Orotoy se encuentra al nororiente del departamento del Meta y comprende parte de los municipios de Acacías, San Carlos de Guaroa, Guamal y Castilla la Nueva. Las principales actividades desencadenantes de conflictos son la explotación petrolera, el cultivo de palma de aceite y la ganadería extensiva, lo cual ha generado, según la población, vulnerabilidad en la oferta de servicios ecosistémicos como la provisión y regulación hídrica y la pesca. Hoy en día llegaron las petroleras y acabó con todo. Hoy en día lo único que vemos nosotros a nuestros alrededores es palma de aceite y torres de petróleo. Esto nos está acabando con nuestras fuentes hídricas, nos está acabando con nuestra naturaleza. Bueno, definitivamente creo que no se dan soluciones porque cada uno defiende su posición y no hemos podido llegar a un acuerdo común. Todavía Colombia no tiene unos buenos procesos de planificación territorial donde haya unos acuerdos entre los diferentes actores y sectores productivos que tengan interés en el mismo territorio. Entonces a veces pueden surgir conflictos entre actores de diferentes sectores productivos. Los conflictos ambientales ocurren por dos situaciones. Primero, una desinformación, una falta de participación de esos actores locales en esas tomas de decisiones y a la vez también unos intereses particulares. La falta de comunicación entre los actores para poder tener un balance del uso del recurso. Es muy posible que en el futuro simplemente el agua no alcance y entonces se pueda comenzar a presentar un conflicto por el agua. Esto es algo que requerirá de no solamente la actuación del sector privado sino también de políticas estatales porque un conflicto por el agua es bastante complejo y requiere de múltiples, de una solución en diferentes niveles. Caquetá es un departamento que se encuentra localizado al suroriente del país. Las principales actividades desencadenantes de conflictos ambientales son la ganadería extensiva, actividades agrícolas insostenibles, la minería ilegal y la actividad petrolera. También hay siembra de cultivos de uso ilícito y tala de bosque para venta de madera. Petroleras, consorcios, minerías, bueno una cantidad de patrones que a veces en vez de estar proporcionando, ayudando a la conservación, al cuidado, al respeto ha causado problemas grandes de destrucción, de falta del agua, del oxígeno, de una armonía en unidad. Causa un impacto gravísimo también al territorio porque el territorio no es solamente bosque, no es solamente agua sino que es la gente que vive también dentro del territorio. Si tumbamos los bosques pues prácticamente se va a acabar todo el ecosistema y todo el ecosistema que tenemos aquí como es la fauna, la flora, la selva, todo, entonces está terminando. La extracción de petróleo y el transporte de petróleo por los oleoductos y gas también es otro generador importante de conflictos. Otro muy importante son la infraestructura. Otro sector muy importante es el de las hidroeléctricas. La expropiación de tierras y territorios y la exclusión de las comunidades yo diría que es el punto central de los conflictos no solo sociales y políticos sino ambientales y lo estamos viviendo con el tema de la minería con el tema de los recursos hídricos y con el tema de los grandes proyectos de agroexportables. La palma también es una usuaria intensiva de agua y de territorio. Entonces ellos desplazan a comunidades. Además, recordemos, similar al tema de la caña de azúcar, son monocultivos. Yo diría la tierra, esa inequitativa destrucción de la tierra es un problema ambiental también, político y económico. Eso abriría muchísimas posibilidades. De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario realizado en Colombia, el 70% de las unidades de producción agropecuaria tienen menos de 5 hectáreas y ocupan solo el 5% del área censada. Sin embargo, terrenos de más de 500 hectáreas representan el 0.4% de las unidades de producción agropecuaria que corresponden al 41% del área censada. En nuestra investigación encontramos que una parte importante en los conflictos generados se generan o afectan a los páramos. Afectan también en temas de la biodiversidad, afectan muchísimo. Afectan también la fauna y la flora. Afectan los humedales, también son otro ecosistema estratégico muy importante. Y los manglares. En el largo plazo yo creo que para el país va a ser un problema muy serio el hecho de haber acabado con nuestra biodiversidad y nuestros servicios ecosistémicos. Ese es el modelo a que le apuesta toda América Latina y Colombia. ¿Qué resultados obtiene ese modelo? Pues obviamente un crecimiento fundamental, importantísimo, de la actividad extractiva, sobre todo minera, petrolera, grandes monocultivos, siembra de plantaciones forestales, digamos todo esto que hemos hablado que son los generadores en buena medida de estos conflictos ambientales y obviamente de un desarrollo de infraestructura con midas a la exportación. Y que por tanto hay que también desarrollar metodologías para estudiarlas desde esa perspectiva. Yo creo que está en juego también en muchas comunidades, de oponerse a la minería por ejemplo, o a la expansión de la palma o la caña, es la preservación de sus mundos, no solo de su tierra, de su sustento, de su actividad económica, sino de su forma de ver, de hacer, de existir y de sentir. La parte de los conflictos ambientales tiene que resolverse. Nosotros tenemos que y estamos en la capacidad de, pero para eso necesitamos ser bastante generosos y bastante amplios en la mirada. Aunque los conflictos ambientales están en crecimiento a nivel global, han surgido iniciativas importantes de acuerdos y diálogos entre múltiples actores, los cuales en algunos casos con ayuda de la ciencia pueden señalar un camino a seguir, donde la construcción social resulta ser un elemento clave. Sin embargo, esto requiere de la existencia de condiciones apropiadas como la creación de espacios de diálogo, el empoderamiento de las comunidades, la democratización de la información y la voluntad política nacional y global que permita que otros modelos de vida sostenibles sean posibles. Creo que buena parte de la solución de esos conflictos ambientales tiene que surgir de transformar conflictos en posibilidades de cooperación, en posibilidades de coordinación de las acciones individuales y alinearlas con los intereses colectivos. ¿Cómo se pueden dar esos? Creo que tienen que surgir desde la base hacia arriba. El mundo rural, lógica, y el mundo, ahí sí, étnico, todos estos son puestos en un lugar muy lejano del centro de atención de los países. Pero sin duda, ahí está buena parte del éxito del cuidado del planeta. Dios, la valoración de los ecosistemas y la biodiversidad, al servicio de la justicia ambiental es quizá la rama menos explotada y más inexplorada de la valoración ambiental y, sin embargo, quizá la que puede ser más interesante desde una perspectiva de economía ecológica y desde ecología política. ¿Cómo hacemos propuestas para dialogar, diálogos estructurados, con fundamento, con todo el conocimiento y la descripción bien detallada de los problemas y los conflictos para presentarlos a las instituciones para que se encuentren soluciones? Entonces, los espacios participativos hacen mucho más complejo y difícil el periodo de negociación, pero también, creo yo, hacen mucho más largo y duradero la posibilidad de implementación y de cumplimiento de los buenos acuerdos. A nivel local, existen múltiples casos de esta construcción entre diferentes actores en todo el país. Se han desarrollado procesos como el de la cuenca del río Coello, en Tolima, donde comunidades campesinas, juveniles, académicas, urbanas y científicas lograron acuerdos significativos con otros actores y la participación de entidades del Estado sobre conflictos asociados a prácticas agrícolas y ganaderas. Sin embargo, no todo es negociable y estas mismas comunidades actualmente llaman la atención sobre su decisión de no tener minería en su territorio. Hace aproximadamente ocho años avanzamos en una propuesta de investigación acción participativa con 12 comunidades de toda la cuenca del río Coello. Ha sido una estrategia de trabajo bastante importante que nos ha permitido comprender un poco la dimensión sobre las bondades que tienen los ecosistemas. Entonces, a la gente le comenzó a calar esa idea de que nosotros podíamos ser capaces de ayudar a resolver la problemática que teníamos en nuestros municipios, en nuestras veredas, en nuestra región. Y entonces, comenzamos a investigar verdaderamente la problemática que teníamos porque el proceso realmente quería no solamente que nosotros nos presentáramos allá a ver qué aprendíamos, sino que conociéramos los contextos de la zona y las posibles soluciones que habrían para cada problema. Después de esas capacitaciones que durábamos más o menos año y medio, llegó el momento de involucrar a las instituciones. Nosotros mirábamos la problemática y ya habíamos dicho cuáles eran las competencias y cada una de las competencias, entonces ya convocábamos a las instituciones, entonces llegó el momento de que nos articularon para formarnos tanto institución y comunidad. A través del conversatorio ciudadano, hace tres años aproximadamente, nos concitamos en un solo sitio para comprometernos en 28 actividades conjuntas que debíamos adelantar para identificar, caracterizar y sobre todo para valorar nuestros activos ambientales, especialmente los de la cuenca alta del río Coello. El conversatorio de la acción ciudadana es un mecanismo de participación ciudadana donde se llega a diálogos entre comunidades y instituciones. ¿Y para qué nos ha servido? Para llegar a hacer acciones que no han hecho ni las instituciones ni unas comunidades organizadas. Aquí se ha generado una estrategia de manejo compartido de la alta montaña entre actores supremamente claves a nivel de toda la cuenca. Uno es el distrito de Riego, que está ubicado en la parte baja, un sector básicamente productor de arroz y otros cultivos agrícolas, y un sector social desde la sociedad civil como son pequeños, medianos ganaderos y áreas de conservación ubicadas en el páramo de Anaime. Yo sé que la cuenca necesita muchas cosas, la parte alta y la empresa debe velar porque las condiciones actuales se modifiquen en beneficio de la misma a futuro. Entonces, vamos a participar activamente en ese proceso, queremos participar, porque igual dependemos del recurso como tal, como empresa y por tal motivo debemos atender sus necesidades. También es importante anotar que producto de la participación ciudadana de la gente que vive en la cuenca hemos podido hacer evaluación permanente, continua de los 28 compromisos y específicamente de los 15 compromisos que asumió la Corporación Autónoma Regional del Tolima en el logro de esos objetivos. La Contraloría General de la República de manera permanente está haciendo seguimiento a los compromisos que se adquirieron en el conversatorio. Hemos estado requiriendo a las entidades que suscribieron esos acuerdos la información que da cuenta de las acciones que han emprendido y pues esperamos que los frutos de este conservatorio redunden en el mejoramiento de la calidad de vida de los pelimenses y en la protección del recurso hídrico. En esa parte hemos trabajado la alta montaña, el conflicto de uso del suelo con la ganadería, hemos también hablado de una parte baja como el saneamiento básico y sobre todo cómo es el desarrollo sostenible que se puede generar en todos estos territorios, pero partiendo de que el punto de la minería no es un punto donde se debe discutir porque es algo innegociable. Consideramos de la mayor importancia la formación ambiental porque entendemos que solo con una toma de conciencia es posible que los integrantes de la sociedad estén dispuestos a movilizarse y a organizarse para poder defender sus intereses a un medio ambiente sano. Conformamos el Comité Ambiental en Defensa de la Vida con el principio de defender ese interés colectivo por encima del interés privado, mercantil y grupal que representa el proyecto minero de La Colosa. El proceso de Coello y sus resultados ha ido posicionando el lema de Agua y Bienestar, razones para conversar. Espíritu que ha articulado diversos sectores sociales e institucionales de orden local, regional, nacional interesados en conservar una de las cuencas andinas más vulnerables al cambio climático en Colombia. Muchos otros casos realizados en diferentes regiones de Colombia como Santander, Caquetá y el Pacífico Colombiano son ejemplos de cómo, a través del diálogo, la inclusión y la concertación, se ha avanzado en la creación de procesos de largo plazo, los cuales han presentado grandes beneficios sociales y han participado diversas instituciones. Nosotros partimos de la planificación predial en el caso de las comunidades campesinas y con las comunidades indígenas hacemos planes de manejo del territorio orientados a fortalecer los planes de vida de las organizaciones indígenas. Se hace una revisión que tiene, que ríos, que lagunas, que bosque, todo lo que hay y a partir de eso se hace unos acuerdos de uso y manejo de ese territorio. Me puse a hacer un trabajo de coger esta parcela haciendo ganadera y la estoy volviendo agroforestal y quiero mostrarle también a los vecinos, a los campesinos de esta región que haga este tipo de trabajo. Y sobre todo es mirar que cada una de las entidades tiene unos compromisos, tiene una razón, digamos, una misión en la cual tiene que aportar para el territorio y no solamente conservar el territorio como tal, sino todo lo que va asociado a él, las comunidades, las tradiciones, las plantas medicinales, las semillas. Es mirarlo de una manera mucho más integral y no mirar solamente el territorio como la mancha de bosque que está ahí con ríos, pero pues qué está pasando alrededor de todo eso. El programa ARA buscaba vincular a los propietarios para que conservaran unas áreas. Entonces esas áreas se iban a conservar y se iba a promover entonces un proceso de restauración ecológica dentro de los mismos. Entonces también las coberturas nos estaban ayudando un poco a controlar y a regular esta concentración de sedimentos en el agua. Las grandes cantidades de lodo y barro que bajaban de la montaña hacía casi imposible prestar el servicio público en ese momento. Sin embargo, nosotros fue ahí cuando tomamos conciencia de que tocaba hacer algo para cuidar la parte alta de nuestro municipio. Vinieron, hicimos el acuerdo, aporté 12 hectáreas en conservación que eso tengo, quedé con más poquita tierra, empecé a mirar resultados porque la verdad que me llegó el proyecto como yo lo quería. Se ha enfocado a hacer una reconversión de los sistemas productivos de la forma como la gente viene produciendo tradicionalmente a un modelo productivo sostenible que permita que la gente haga producción de una forma más económica pero también más limpia. Buscamos la forma de hacer un convenio para que todos nos beneficiaran. Se beneficiaran la naturaleza, se beneficiaran los productores, se beneficiaran los usuarios, la empresa y la administración municipal porque el tema tocaba a todos en ese momento. Existe y funciona en una lógica anual de las voluntades. Existe un soporte social y también un soporte técnico de supervivencia que es un tema que es el agua. Todos los campesinos somos conscientes de que hay que conservar los bosques, de que hay que conservar el agua. Nosotros somos unos protectores de todas esas cuentas. Es necesario superar las limitaciones institucionales y políticas actuales y avanzar en la construcción de modelos de gobernanza basados en la consolidación de alianzas y acuerdos que partan del reconocimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como patrimonio natural del país. Y asimismo, que partan del reconocimiento de las diferentes visiones y valores de los actores asociados y el derecho a tener alternativas a una visión de desarrollo que suele volverse homogenizante y excluyente. No todo es negociable y es fundamental avanzar en la inclusión de otras formas de pensar los territorios, un mundo donde quepan otros mundos. He visto, por ejemplo, los casos de conversatorios de acción ciudadana en los cuales, por ejemplo, en el manejo de las pesquerías o captura de piangua y recursos derivados del manglar se llegaron a acuerdos entre comunidades, comerciantes, consumidores de los productos en el Pacífico asociados con los manglares. Otro caso muy positivo que he visto en algún detalle también es el caso de los caimaneros en Bahía Cispatá, en San Bernardo y San Antero, en donde, en colaboración entre las comunidades de los anteriores cazadores de caimanes y la Corporación del Valle del Sino, allí la CBS, se han venido haciendo unos trabajos de repoblamiento, de captura de huevos y de conservación de huevos para repoblamiento y sodocría del cocodrilo usacutus, que es este cocodrilo particular de esa región, para repoblar el manglar. Iniciamos un proceso de titulación colectiva, logramos ese proceso de 31.469 hectáreas para las comunidades negras. Después de esa titulación, lo que decimos es que tenemos que ordenar el territorio. Iniciamos haciendo un plan de desarrollo que nos dura seis años, haciendo el plan. Después del plan, lo que decimos es, bueno, aquí nos toca iniciar por ordenar los manglares y metemos a los manglares a planes de manejo en acuerdo con cada una de las comunidades. Tenemos cinco comunidades que tienen manglar y para alcanzar ese plan, esos planes de manejo, nos tocó hacer diferentes clases de reuniones con las comunidades de acuerdos y dentro de los acuerdos, lo que mirábamos era que teníamos que buscar un plan de solución a mucha gente que por alguna circunstancia hacía uso de recursos manglares. En Meguizamo llegaron 25 instituciones y se firmaran 32 acuerdos, entre ellos, por ejemplo, se conformó una mesa de tierra y producción para atender el tema de los conflictos, la ampliación de los resguardos que están pidiendo los indígenas, el saneamiento de los resguardos, la legalización de esos resguardos, los campesinos están pidiendo que se haga una zona de reserva campesina. Porque la verdad es que los procesos que de veras son capaces de transformar el mundo no vienen ni de arriba ni de afuera, vienen siempre de abajo y de adentro. Lo único que se hace desde arriba son los pozos y eso habría que aprenderlo de una vez, que los procesos sociales crecen desde el pie y crecen desde adentro. Entendiendo muy bien el papel y el alcance de las comunidades locales, esos enfoques diferenciales, esos enfoques específicos, los mecanismos no son de aplicación directa en todo el mundo. Son fuente de inspiración para buscar la mejor manera de aplicación en cada comunidad. Yo creo que tiene que seguir habiendo una relación ya en la pura escala local, bajándonos desde la escala de los niveles internacionales de los mercados financieros al puro nivel local y es cuál es esa construcción de comunidad entre las empresas y las comunidades. Afortunadamente hoy existe la responsabilidad social corporativa que es un marco digamos político y legal que obliga a las empresas a tener un poco más de responsabilidad con sus procesos productivos con los efectos que genera en las comunidades. Y yo sí creo que este enfoque podría ayudar a demostrar cómo esos proyectos lo que generan es una interrupción de todas esas relaciones un rompimiento del ser humano con la naturaleza. La naturaleza es la vida a eso lo llamamos a veces ahora los académicos pero también los activistas del pluriverso. Es decir, la vida es un flujo incesante siempre cambiante de materia y energía que produce formas y sociedades y culturas y mundos humanos y no humanos de todo tipo. La defensa de ese pluriverso es muy difícil hoy en día porque el modelo digamos dominante capitalista moderno colonial es un mundo que no entiende el pluriverso porque se imagina a sí mismo construyéndose en base a un universo o a una naturaleza que consigue comunicarse y por eso tratamos de dominar a los antígenas a los campesinos a los afrosentientes etc. La vida humana puede organizarse teniendo como eje la solidaridad contra las formas de organización centradas en la codicia y en la idea entre comillas civilizadora de que lo rentable es bueno y de que lo no rentable no merece existir. Entonces básicamente estamos reivindicando cómo tenemos que manejar con astucia todos estos diferentes lenguajes de valoración que van desde valoraciones económicas al servicio de la justicia ambiental hasta las reivindicaciones de los valores intrínsecos y ecológicos hasta los valores de justicia ambiental y también los valores simbólicos sociales y culturales mediante los cuales muchas comunidades no solo indígenas también mucha gente de poblaciones urbanas entiende la manera de relacionarse con el territorio. Un requisito fundamental para que haya valoración integral es que haya un lenguaje plural y que haya múltiples valores que se tengan en cuenta. Eso es quizá lo más importante de esa valoración integral. Entonces lo que habría que hacer yo creo es más bien ver cuál es el objetivo. El objetivo es una economía más sostenible más solidaria más justa que sirva para las necesidades de la gente y que no destruya la naturaleza. Dado este objetivo este conflicto o estos miles de conflictos que hay en el mundo pues cómo estos conflictos se pueden como usar ¿no? Cómo pueden servir para una transición económico me parece que volver a esa idea del respeto a las comunidades de construir condiciones de convivencia no sólo nos va a permitir hallar claves para la solución de estos conflictos sino también construir caminos de entendimiento con nuestros vecinos y por qué no con el mundo. La comunidad casi siempre resiente con frustración el incumplimiento de los acuerdos a los que se ha llegado y parece que digamos a las instituciones les cuesta mucho responder como instituciones por los compromisos a los que se llega por parte de sus funcionarios y eso es un mecanismo muy perverso que en este momento está obstaculizando la construcción de acuerdos sociales de mayor envergadura. Es decir el Estado debe definitivamente asumir las tareas del bienestar de las comunidades el derecho a la vida el respeto a la vida el respeto a los derechos humanos que es la principal tarea y el principal responsable del Estado debe traducirse en ese plan de trabajo. El reto grande de Colombia en ese caso si comparamos con el resto de la región o con el resto del mundo va a ser ese es el de la exclusión social y el de la desigualdad. Yo creo que el papel del Estado y de la justicia digamos en términos de ofrecerle a la gente la posibilidad de defenderse y de ser el que entre a equilibrar estos procesos es muy necesario. Y las relaciones que se generen vayan más allá de la voluntad política y sea una política de Estado y sea una política global para mantener la naturaleza saludable eso es el desafío. Yo creo que más que gestionar lo que había que hacer y más que solucionar conflictos habría que solucionar problemas ¿no? ¿y cuál es el problema? El problema es cambiar una transición hacia otro tipo de economía que sea realmente sostenible o menos insostenible que la actual El potencial podría ser grande de que en la agenda de La Habana y en particular en el punto rural volviéramos al tema de que lo rural y lo ambiental son inseparables Es decir o partimos de ese reconocimiento y comenzamos a construir con un mutuo entendimiento las bases los criterios las experiencias para esa coexistencia o cerramos la posibilidad de vida en el planeta En este momento hay que construir el enfoque desde otra perspectiva y es desde la justicia ambiental ¿Cómo mitigamos el cambio a través también de las prácticas de las acciones que podemos desarrollar? Eso es una responsabilidad de todos Y bueno nada lo mejor que el mundo tiene está en la cantidad de mundos que el mundo contiene y lo mejor de la vida es la posibilidad de cambiarla y esos mundos están en la barriga del mundo que conocemos y padecemos entonces hay que ayudarlos a nacer Construir un puente donde todos nos construyamos y nos ayudemos y donde construamos vida Yo pienso que es un reto seguir fortaleciendo y apoyando estos caminos estos caminos de vida que se están dando al interior de los pueblos Hay que imaginar tenemos que ser muy creativos investigar y construir nuevos medios nuevas formas de arte nuevas formas de argumentar nuevos discursos para tratar de llegarle a estos actores para que se den cuenta de que su propio beneficio también yace en la defensa del pro diverso en la defensa del mundo que hay muchos mundos entretenible Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.